Hola que tal amigos, mi nombre es Angélica Martínez y me encuentro a unos minutos de que empieza la gran estampida va a estar de lo mejor, yo aquí estoy con una hermosa yegua, no duden en venirse se llama Valentina, me están informando que se llama Valentina no duden en venir a darse una vuelta con su familia, va a haber un ambiente muy muy familiar como podrán ver atrás de mi se encuentran los novillos que serán parte de la gran estampida que empezará en solo unos cuantos minutos la gran estampida que se dirigen hacia el Palomar, hacia el final de la copa municipal como podrán ver vienen los jinetes de frente, el ganado detrás, vienen acompañados de autoridades, claro Oriana Martínez Gracias. 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 Ahora nos dirigimos hacia el Palomar para ver lo que es la final de la Copa Municipal del Rodeo. Con ustedes, Angélica Martínez, para ¿A dónde vamos?